Hay un tema que chirría en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca, y no es el ruido de esta moto. En el tradicional despacho de verano entre el presidente del gobierno y el rey de España no se ha mencionado oficialmente ni una palabra sobre la situación del rey emérito, Juan Carlos I. Este martes se cumplía un año desde que abandonó el país y se instaló en los Emiratos Árabes Unidos, mientras era investigado por varios escándalos de corrupción e irregularidades fiscales, un aniversario que Pedro Sánchez y Felipe VI han preferido no tratar. Al término de la reunión, Sánchez ha alabado la voluntad de Felipe VI de actualizar y dar transparencia a la Casa Real y ha reiterado el compromiso del gobierno con las instituciones constitucionales, destacando el caso de la corona. Más tarde, se ha negado a contestar a la pregunta de si se dan las condiciones para el regreso del rey Juan Carlos a España, que, a pesar de la distancia, ha hecho dos regularizaciones fiscales y ha pagado más de cinco millones de euros con la esperanza de cerrar los expedientes y evitar un proceso judicial a su vuelta.